Música He aumentado el peso Gracias a esta fundación nos han beneficiado en la ayuda Yo siento que esto es una bendición muy grande, gracias a Dios Música La relación ha sido muy estrecha Dios me iluminó que llegara al colono Que hasta el día de hoy, quizá el socio más importante en la parte económica Y hemos continuado por un largo trance como por 25 años Fue cuando me alegró el corazón La Fundación Ángel de Amor es la fundación que nosotros representamos acá Es una fundación donde atendemos personas en situación de calle Y condición de abandono, todos con discapacidad física y mental Existimos desde hace casi ya 20 años de existir acá en la comunidad de la Rita de Pocosí Y la relación de nosotros con Fundación Colono pues ha sido una bendición Porque siempre nos han brindado apoyo, más que todo en lo que es alimentación La ayudita que nos brindan mes a mes ha sido de gran bendición para nosotros Y más que todo en el tema de alimentación Y gracias a Fundación Colono, igualmente a las personas que colaboran con la Fundación Colono Que sepan que las ayudas llegan directamente a las personas beneficiarias Y la Fundación Colono no solamente nosotros nos ayuda porque me consta Tiene un gran servicio a través de muchas personas con necesidades especiales Y cada día yo sé que llegan a la puerta de Fundación Colono a pedir ayuda Y hay veces los recursos son los que son limitados Ojalá que haya más personas que colaboren con la Fundación Colono Porque muchas personas, entre ellas nosotros nos beneficiamos Y el Colono siempre se hace presente donde hay necesidad El objetivo de fundar acá este comedor es para ayudar a muchos niños En el caso de su recurso Primero se les da una charla bíblica, un estudio bíblico Se ora con ellos, se les enseña mucho los valores, ¿verdad? Y se les ayuda también en muchas áreas a ellos y a sus amigas Mensualmente, bueno, se atiende con los 100, 190 equipitos El comedor se mantiene en muchos donativos Y el Colono ha sido de la base para cuidar y alimentar a sus niños Yo tengo que agradecer mucho que la Fundación me ayudó tanto Con lo que es la comida y ahora con lo que me se usan Con la misma diabetes, a él le amputaron, tiene como unos 3 meses o algo Amputando el pie derecho, ya que él comenzó con unas heridas Y fue de hacer de hacer de una, llegó a tal extremo que ya no pudo más No pudo mantener más el pie Lloraba como niño porque ya no soportaba el dolor Ha sido algo duro ver el sufrimiento de ambos Hoy le hacemos entrega oficial de una silla de ruedas y una silla de baño Que Dios bendiga a su fundación y que les dé fortaleza Para que sigan ayudando a tanta gente que lo necesite No solo mi padre, sino tanta gente que se beneficia Primero Dios, esto de seguir adelante Bueno, mi problema fue una trombosis en la pierna izquierda Me amputaron debajo de la rodilla Y todo comenzó con un dolor de pierna, nada más Me llevaron para San José, para el Calderón Y me hicieron una operación en la ingle para destaquearme la vena Pero ya no fue posible Entonces ya tuvieron que amputarme la pierna Con el asunto de la fundación yo hice una carta y la mandé Tuvieron el problema y lo que estaba pasando Me llamaron y gracias a Dios pues hoy estoy aquí de pie gracias a ellos Bueno, mi papá dio de rame, cayó y hay más de año y medio Yo pedí la ayuda porque había posibilidades para una cama Porque no sabes de vivir incómodo para movilizarlo, para bañarlo Bueno, yo me siento muy agradecida con la fundación Y que nos hayan ayudado a nosotros Porque me ha acusado mucho Mucha gente me había dicho que era difícil esa ayuda Y ahora yo me siento contenta Temprano que me llamaron yo me sentí muy contenta De ver que Dios, en verdad, nos ayudó Y la fundación ¿Quién irá abriendo caminos Forjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá Asumo ese red? Mi esposo es diabético Y siempre he tenido problemas con el asunto de la diabetes Porque se la diagnosticaron muy a destiempo Mi esposo no tiene circulación en las piernas, de las rodillas para abajo La mayoría del tiempo Después de que nos quemaron la casa Antito de que mi esposo cayera al hospital Porque por eso fue que cayó al hospital Y por eso lo de la mala praxis Cuando nos quemaron la casa Nos quedamos sin casi nada Y que les puedo decir que muchas gracias Entonces ahora vamos a poder otra vez Tener una cama decente La silla de ruedas es sumamente importante para mi esposo Él lo va a hacer que pueda tener una calidad débil Este mami, ella tiene hace tres años y resto El derrame que me le dio Ella es sin pertencia Parte del cuerpo derecho, parte derecha está muerta Y yo soy la que le he hecho frente, verdad, a la situación Imagínense que no tenía una sillita para montarme en un bus con ella Y el colchoncito ya dormida nada más en una esponjita Imagínense usted cómo va a dormir ella de cómoda Me siento muy contenta Con el apoyo que ustedes nos han brindado Muy feliz Mucho gusto Dios te ama mucho Hoy estamos haciendo entrega oficial de la prótesis ¿Cómo se siente con su nueva prótesis? De contenta porque con la otra no podía caminar bien Y no, tal vez pueda hacer algún deporte que antes no lo podía hacer Y gracias a ustedes me la pude adquirir si no me la hubiera podido adquirir La verdad que él desde el 2013 Él le detectaron un síndrome necrótico El problema de los riñones Pero ya de marzo para acá Le entró una bacteria Salió con una trombosis pulmonar La verdad que con una persona enfermita Uno desea lo mejor para ellos Y de ahí al ver que la casa necesitaba algunos cambios Y adaptaciones Nos dijeron de esta fundación De ahí gracias a Dios La verdad que para mí Bueno ha sido una bendición Una bendición Y esa semana ya estaba el baño O sea yo no me lo creía Digo yo no lo creo que ya esté Y la comodidad digamos para él Para que el baño, el agüita caliente Me la pusieron ducha Y entonces bueno Es una bendición la verdad que sí Empezaré con una enfermedad que se llama ELA Pierdo las fuerzas No puedo ya casi ni caminar Yo tenía un cuartito ahí Muy incómodo Como estoy con los tres chiquitos ahí Entonces demasiado incómodo Gracias a Dios que por el medio de este cuartito Y con un baño grandote Por medio de ustedes que me ayudaron Ahora estoy mejor Mucho más cómoda Y entonces ¡Gracias! Hombres entregados Tienes al llamado Todo por la causa del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!